La delegación en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social clausuró su campaña anual de promoción para la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante e informó que se colocó como punta de lanza a nivel nacional en esta materia. El repunte se debió a que alcanzaron dos logros fundamentales en esta campaña del 2016. El primero se refiere a la alianza que se logró con la Iglesia Católica a través del cardenal Alberto Suárez Inda, quien se pronunció en favor de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante en un hecho inédito en la historia del país, puesto que anteriormente ningún organismo religioso se había manifestado al respecto. El segundo tiene relación con el convenio firmado con la Procuraduría General de Justicia del Estado para el Protocolo de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, con el cual se acortan de manera importante los tiempos y trámites médicos legales en favor de las familias del paciente. En ese mismo convenio, se tiene que los elementos del servicio médico forense acudan al mismo hospital donde se efectúa la donación para realizar la necropsia respectiva en el mismo sitio donde se efectúa la donación y evitar desplazamientos y mayor tiempo en la entrega del cuerpo del donante a sus familiares. La médico especialista en terapia intensiva Griselda García Gamiño, coordinadora de donación del Hospital General Regional Número 1 Morelia Charo, informó que durante el 2015 se lograron 11 donaciones de órganos y tejidos, mientras que en el 2016 se contabiliza un total de 16. Cabe mencionar que en el acto de clausura se premiaron a los niños ganadores del concurso de dibujo relativo a la donación de órganos y también del concurso de disfraces.